Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, chicos, chéganle, chicos, vamos a volver con Dungeon Rush Y, mira, me di cuenta de que aquí al costado están las cosas que donde uno puede ir Es bien raro el juego, la verdad, es que ya están bastante entretenidos Y acá tienes calabozos populares y partidas de amigos Es como que, no sé, creo que como que no solamente tienes la compañía Si no, también tienes las cosas como para poder compartir Yo creo que es muy grande el juego, porque fíjense la cantidad de terrenos O sea, unos cuantos pasitos hay calabozos O sea, es bastante bueno Por lo menos hasta el momento, el primer episodio fue bastante entretenido Seguía el tesoro antes de que alguien más haga un poco de ayuda Está hacia abajo, a la derecha y abajo Ninguna poción usada, ninguna transpectiva O sea, no hay OK Entonces, tal vez aquí sí me vendría bien O sea, no sé qué dicen Aquí igual prefiero tirarte la rata Es que es muy útil, muy útil, la verdad Poder atacar a distancia, hacer una atascada Yo no sé si, si Cooper Me parece Ya Pareciera que como que te dice Te dicen como que tienes que llegar antes porque Alguien te quiere robar la mierda del tesoro No sé si será verdad Ahora Ahora me quemó el tipo Fíjense que me quitó Me quemó Diez Cuidado Bueno Carle ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Será mentira? Tengo que usar una poción 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 Ah, qué buena Qué genial ese fue Ahora lo va a tener que curar Porque Está mal herido Es uno menos Es uno menos El tema es que Por lo menos para mí Es importante Es importante No 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 Todavía no Ok Ese tipo Se nos unió Creo que es un bardo Sí, es un bardo Por lo que tiene acá Por lo que tiene acá Y los bardos tienen Aumenta el daño De los himnos Aumenta energía Aumenta el poder de magia Aumenta el poder de magia Con él No Tengo dos Son dos Dos huevas que se pueden usar Ahora no me voy a ir Si ya tengo Voy a Quiero La idea, obviamente, es matar a todos, no... Inflige y silencia a todos los enemigos del daño, mejor a la armadura aliada, una melodía tan atroce que la hace. Un arco. Se activa todo. No cumplí todo, hacia una posición. El tema es que, claro, aquí... No usaba una posición, tal vez sí, no sé. Porque... Me dice que... O sea, me dice como si hubiera usado una posición. Yo estoy seguro de que no usaba una posición. O tal vez sí, como les digo no me acuerdo. No sé. Tengo tres pociones, así que tampoco es que... Un botín. A ver si aquí hay. Ya, usé una posición. Que no se logró completar completamente. Mercado. Tengo dos. Tengo dos. Valen veinte. Son muy caras. Voy a irme... A ver. De nuevo acá. Acá son tres mierdas. Y las tres mierdas dicen no usar porción. Y ya sabemos dónde están bien el... Estudios. No, no, no. No, no. Expeccionar... Regeneración de maná... Eh, bueno vamos a ir a pelear. Vamos a meditar. La idea sería salir lo más rápido posible aquí Ahora, definitivamente el calabozo va a cambiar No quiero que sea No creo que no cambio No creo que esté en el mismo lugar Ah, y los duerme Que genial Entonces, bueno Llegamos acá No me tengo que curar Si me curo, cuídense que voy a perder Así que eso Ahora, este juego No voy a decir una estupidez, pero se parece mucho a Darker Dungeon en un tema diferente Porque Darker Dungeon es dificilísimo Pero tiene una lógica, es casi el mismo ritmo En el sentido de que estás dentro de un Dungeon y vas ganando cosas Pero son diferentes, pero igual este juego sinceramente es bueno, está bien hecho No digamos que es una obra maestra, pero es un juego muy entretenido O sea De lo poco que he jugado, que han sido 12 episodios nada más Hasta el momento estoy entretenido Y ni siquiera he visto todo O sea Digámoslo así Tiene una modalidad de juego bastante interesante Y aparte eso Tiene algo interesante Que es esto Es que fíjense Tiene un Discord Y tiene un montón de cosas ahí Que Todavía no sé Estamos todavía en esto Y bueno Tenemos un poquito de oro Así que bueno Vamos al siguiente desafío Que es el siguiente Dungeon Lo que quería hacer en ese Dungeon obviamente era Sacar las 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 Que Tenía ¿No? Debo decir Que Desaprueba tus Métodos Me Irrita cuando Hablas Así Debemos De Que Mis Favores Canciones Levan La Ahora De Los Cobardes Viste Como Que Sabe Como Es Deta Entonces Se Formó De Una Especie De Pelea Estúpida De Que Bardo Dice Que Desaprueba Sus Métodos Pero Bueno Nada Del otro Mundo La Verdad Todos Los Monstruos Asesinados Calabozos Descubiertos 100% Todos Los Eventos Inspeccionados Aquí No me Da Nada Mal O sea Como Que Nada Del otro Mundo ¿Me Entiendes? Puedo Usar Poder Y Si Todo Ahora Puedo Usar Esta Para Puedo Rellenar Ah El Pero El Maná Ok No Estos Son Puntos Acción Si Son Puntos Acción Los Puntos Acción No Los Puedo Recuperar Por ahora Por lo Menos Logro Bloqueado A Pride Of Risk Todos Tengo Que Hacer Todo Si O Si Hasta El Momento No He Tenido Problemas Con El Tema De Como Los Objetos Que He Abierto Así Que Para Mí Como Que Los Objetos Que Uno Abre Son Buenos Porque Te Dan Beneficio No Se Si Todos Ojo Porque Hasta El Momento Eso Ha Si Ha Si Experiencia Pero Tal Vez La Gran Parte Tal Vez No Tal Vez Más Adelante Te Toquen Eventos Que Te Peguen O Que Te Hagan Daño O Lo Que Sea Hay Que Ir Viendo La Verdad No No Quiero Opinar Sin Saber Aquí Ya No Tengo Lo Poscionar Que Mal Cerveza Renueva Efectos Negativos Voy a Dormirlos Si Los puedo Dormir Porque No Son Tres Ahora Que No Me piden Como les dije Nada Del otro Mundo Solamente Me piden Estoy Verdad Que Estoy Pocionado Ay Me Quemo Silenciar No Voy A Matarlo No Ojo Que Interesante Porque El Pocionamiento Es Efecto Dentro De Batalla O sea No Es Que Te Lo Hacen El Paso Parece De Eso El Tipo Ahora Que Está Dentro De Este Calabozo Entonces La Verdad Que Me Impresiona Voy A Tener Que Curarlo Yo Creo A A Ver Que Hago A Los Dos Tengo Que Cuidar Porque Si No Van A Morir Esto Está Quemando No Joda Un Turno Volver Que Ya Le Queda Un Turno Todavía De Parece Que Se Qu� Vamos A Revisar Los Espechos no pero aquí todos los monstruos que no me dice nada como malo así como no puedes hacer esto o no puedes hacer el otro fíjense aquí un daño un turno restante y este tipo dice respecto está borracho pero no es nada del otro mundo por lo menos ya solamente hay que dar un turno no tengo nada el tema es que me van a dejar quemado y voy a tener que usar una poción cuantos son cuatro turnos y me quedé sin pociones vamos entonces tuve que usar si así mierda pero ya no me quedan tantas pociones tampoco así que no digamos que que estoy muy bien este calabozo me me han hecho más daño pero no sé está a punto de morir me voy a tener que usar otra posición y probablemente ni siquiera en mí en el bardo porque el bardo hasta que se muere y ya me quedé sin pociones no quiero saquear y irme oh que buena no sabía que iba a pasar eso inspeccionan los eventos ya no hay más eventos y pareciera que solamente quía explorer calabozo al 100% y me quía matar monstruos vamos a buscar pues lo opocioné pero para que no se vio nada un arma esto es una arma mágica entonces ahí ya completé los tres mierdas que me pedían y yo supongo que esto te da un plazo o sea es lo que yo creo no estoy seguro creo Thor que haces aquí o sea Thorgin hola como unidos si Thorgin es era tesorero del gremio gremio? si forma parte del gremio del glorioso gremio de artesanos hacíamos votos para los eventueros que en el alto bien juegan seguirnos con los eventos clarísimos que soy un excelente artesano pero que soy un enano no quería defenderse sería otro creo que puedo así que no va a poner muy bien dejó un nivel de teore entonces pareciera que ahora van a salir a fojar que crees? ah y te dice ok para ese caso lo mejor es crear algo como esto no voy a forjar nada porque no tengo veamos a ver pociones que te pide? ah te pide ok puedo crear ya no tengo más no tengo para crear más ehm un anillo ehm tengo y que me dice anillo mágico ah esto esto se me sirve esta guarda me sirve mucho anillo agilidad también me sirve pero no lo puedo crear claramente bueno no tengo la opción y aquí hay una espada me falta una cosa ahí y eso sería ehm a ver si comento un poquito así solo por comentar pero siento que no es no tienen gran variedad de cosas ok piso 1 wow son 5 pisos no tienen gran variedad de cosas no me parece 20 mira sinceramente es caro esto o sea comprar una son 20 20 es demasiado y para que servirá eso no lo sé todavía bueno no importa vamos a entrar aquí y vamos a ver que pasa aquí es un feudo con calabozo y gigante con varios niveles que osa entrar se vuelve rico o muere sin nuestra valentía no pueden frenar la maldad de estos maestros de las calabozas nada podrá vamos hacia la derecha compañeros libremos lugar de todo vamos ok entonces tiene 3 y esto ya me recuerda a otros juegos que he jugado que también son muy buenos como Dungeons & Dragons y eso y me recuerda a esto porque este lugar tiene son varios varios pisos y eso quiere decir de que cada piso yo creo que va a ser más fuerte ahora lo que me doy cuenta es que el nivel o sea cada nivel que subimos es muy difícil subirlo porque borracho maldición hay una maldición primero hay que tratar una maldición eh es muy difícil subir de nivel de morci lo que se ha visto en estos dos episodios entonces no sé cuál será el nivel máximo de cada jugador en este juego la verdad ni idea eh pero te das cuenta inmediatamente que es difícil subir de nivel por la por la experiencia que ganas y el oro también es difícil tampoco digamos que es como eh no sé gano 10 de oro por cada matanza no gano 10 de oro gano 1 o 2 de oro con suerte no un arbusto eh palito eh qué es esto no sé para qué era eso fíjense que aquí no hay no hay nada que te diga como que no hay desafíos especiales dentro de esta mierda oh me lo van a matar weah o hago algo o hago algo o hago algo y llego oh miren increíble llego allá necesito que te tomes una poción lo están atacando a él y eso no es bueno y ahora weah tienen que atacar allá porque de lo contrario van a van a matar weah ok ahí la cagó lo puedo haber matado tranquilamente fíjense que no subió nada ahí gané 4 de oro estoy bastante herido eh todavía no podría salirme e irme e irme inmediatamente a hacer otro o sea porque fíjense como está mi mi equipo está bastante herido la verdad o sea no todo sí más que todo más que todo el bardo pero bueno ojalá que nos toque algo bueno sorpresa no 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 puedo creerlo bueno ok este no es un juego de niños ojo va a tener que salir del caraboz hay que irme la verdad no una experiencia el bardo no está prefiero saquear y salir Tres pociones y bla bla bla, no va Guillermina Octororo que conseguimos, no está mal para algunos hay que hacer como frutas. Habla de invertir, especular y comprar la cadena. Compramos una ruina, compramos unas ruinas viejas, le ponemos trampas y monstruos. ¡Bum! Tendremos nuestro propio calabozo. Eso me interesa, qué interesante. ¿Pero y para qué? Tengo contactos en la arena del país. Organiza partidas entre equipos y cada uno debe atacar el calabozo del otro y obtener tesoro. ¿Por qué no? Podría ser interesante. Créeme, no nos arrepentiremos. Esto me parece súper interesante. Créeme, agregador, fuego. Ahora, ahora ya entiendo para qué sirve esto. O sea, plano recompensa. Modo de arena. O sea, te piden estos planos. Editar, a ver. Este es mi calabozo. Es una mierda. No tengo absolutamente, putamente nada. guardar y salir. A ver. A ver. Ah, ¿puedo? Ok. Un segundo. Eh, quiero ver. Mercado, taller, lugares de trabajo, lugares de trabajo. Ok. Editar. Entonces puedo, aunque es pequeño, puedo poner. Ah, sí, sí puedo. Solo tengo que arrastrar. Nada más. Pero, o sea, con esto me podría volver excesivamente grosso. No sé si me dejen. Ah, sí me dejan, puto. Ya, pero este es... No creo que me dejen hacer esto. O sea, lo dudo, en serio. Porque si no, todo el mundo podría poner esto. No, no hay nada. No, no hay nada. No, no hay nada. 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 entonces hay arenas fue creado un calabozo antes de jugar en la arena mostrar y aquí hay más gente fíjense soy rango 10, me dice lugar de trabajar, me dice que por primero creo un calabozo, coraza de calabozo, oficina, arquitecto, vestuario vamos a ver, voy a intentar, como esto va a ser lo último que voy a hacer como que me dice que para poder entrar aquí, me dice que buscar una partida me dice por favor crea un calabozo antes de jugar en la arena es como si no hubiera creado nada, a pesar de que compartí y bueno, ese es el que te regalan fíjense que igual necesitas plata necesitas plata para poder comprar esas cositas, miren, les voy a mostrar vamos a irnos aquí, esto va a ser lo último que vamos a hacer esto de aquí, apuestas fíjense esto, 3 vamos a apostar, lanza rota continuo perdí plata creo calavera ya, pero y eso que es me sirve de algo pues eso bueno, me gasté 200 de oro me gasté 100 de oro para nada, para nada para nada no te dan eso que no se como te lo dan tengo 100 de oro tengo 100 de oro y eso es lo que tengo y me parece un poco extraño porque claro, ahora tengo las cosas que me dieron pero no me dieron lo que yo quería y la pregunta es como como ganar la otra mierda nadie intenta acerquearte buscar partida a ver, vamos a hacerlo o no chicos, y esto va a ser lo último lugar de trabajo borrar 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 no me de ah, si, si me deja ah, el lugar de trabajo borrar 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 a ver, veamos si es que puedo hacer algo solamente hago clic y de ahí es donde después voy a poner los monstruos, pero si me deja si me deja hacer cosas, fíjense ustedes eso no a ver, no puedo hacer una cosa demasiada grande, pero este es el que estaba quitando apete de skate y me voy del otro voy a dejarlo ahí, así este lo voy a abrir igual, pero voy a dejar esto, esto no tengo nada, así que simplemente voy a poner eso ahí y aquí voy a ponerle la llave del tesoro pero obviamente antes de que se vaya la gente voy a ver que voy a hacer, tengo ahí eso, podría poner un monstruo acá y poner es que es que ahora fíjense que si lo pongo puedo hacerle clic y ver cuánto pega, pega 6 y pega y pega 4, pega 6 ok, vamos a poner y este tipo cuánto pega pega 0 pega 0 es simplemente un un sacerdote un sacerdote ahora aquí ahora aquí pondría una trampa eh tampoco es que tampoco es que tampoco es que pueda poner eh todo el camino a cosas, ¿me entiendes? ves como más o menos tienes que eh a ver no te puedes ir al al freno con todo lo que vas a poner porque al final si no nadie lo va a poder lograr pasar supongo que supongo que tienes que ser benevolente igual por la gente supongo no estoy seguro tal vez un poco de benevolencia vamos a ver más tres arqueros por ahí una de estos y dos de estos eh no me quiero ir al no me quiero ir al chancho en serio y de hecho yo siento que ya me estoy yendo un poco al exceso con todo lo que estoy poniendo un interruptor podrías poner un interruptor ahí no sé eso es prácticamente nada aquí yo lo voy a poner como algo así como tranquilo ahí como para que piensen que realmente está facilito ahora ahora el tema de tener curandero si todo eso es complicado ahora está bastante complicado creo guardar guardar el eje vista previa ahhh ahhh ehhh ehhh ahí está el eje vista previa e e !!!! que la categoría toda, no hay nada, no hay nada aquí no hay... completado todos los niveles no sé si todo yo creo que... puta yo creo que si es de nuevo lo malo es que aquí no... no sale nada Diversión Bueno eso chicos va a ser por el video, ya saben suscríbanse, hagan like, comenten un like, comparten mi canal y lo...